Relato de miedo. Esta anécdota me pasó hace ya casi 10 años, cuando trabajaba de taxista aquí en Guadalajara, Jalisco. Era de noche, ya casi las 3 de la madrugada. Yo acababa de dejar a una pareja en su domicilio a las afueras de la ciudad, específicamente cerca del lago de Chapala. La casa de la pareja era de las últimas que se encontraban hasta el fondo de esa comunidad, casi pegada a una orilla del lago. Todo estaba en silencio, la calle iluminada por las focas lámparas que había. No había gente. Al dejarlos, pasé por un costado de una iglesia que se encuentra de paso. Decidí detenerme en la puerta exterior, la cual estaba abierta. Quería descansar unos minutos antes de tomar carretera, cuando en eso me di cuenta que la puerta de la iglesia se abrió lentamente hasta quedar totalmente abierta. Y pude ver, gracias a las veladoras que se encontraban adentro, la silueta de una persona, la cual estaba parada al fondo de la iglesia, con la cabeza levantada, viendo a un Cristo que estaba allí colgado. En eso, esa persona voltea con dirección a mí, caminó hasta la entrada, y me gritó buenas noches. Era una mujer, gracias a las lámparas de la iglesia que tenía sobre la puerta, me di cuenta que tenía un vestido negro. Yo correspondí al saludo, pero lo que pasó después, me dejó aterrorizado, pues ella, empezó a reír, pero de una forma muy siniestra. En eso, levantó su vestido de los pies, y lo que miré, no lo he podido borrar de mi mente. Esa mujer, estaba flotando, pero, para ser más exacto, los pies no se le miraban, a pesar de que esas lámparas, iluminaban bastante bien esa zona. Después, empezó a retroceder, y la puerta, se cerró bastante fuerte. Yo estaba bastante asustado, y por la ventana, que estaba a un lado de la puerta, la podía ver asomarse. A pesar que yo estaba algo lejos, podía escuchar aún su risa. Encendí mi auto, y arranqué lo más rápido que pude. Desde ese entonces, no hago viajes a comunidades que se encuentran lejos de la ciudad. Gracias.